¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Ya es 2011 y The Blocks ID ya está de regreso. Y el tema de la semana son los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Así que... ¡Empecemos! ¡Súper mega fail! Llevo un rato intentando acomodarme la corona y no puedo. Está súper chiquita y la verdad como que no queda. Así que... Ni modo. La voy a dejar aquí, pero... Aquí está la corona. Están desestigos que aquí está la corona. Ok. ¿Quiénes son los Reyes Magos? Para mí, ¿quiénes son los Reyes Magos? Yo la verdad nunca supe quién era el negro, quién era el blanco con barba larga, quién iba en el elefante, quién iba en el camello. No, nunca me enteré. Yo solo sabía que eran tres tipos que llegaban en el mes de enero a darme regalos. Y me hacía feliz. Era lo único que sabía. Así que, en el mes de noviembre, octubre, diciembre, esos tres meses, intentaba portarme súper bien para que me trajeran todo lo que yo quería. Bueno, yo no me acuerdo. No me acuerdo de cuando tenía cinco, cuatro años. Pero, al ver a mi hermana, al ver a mi sobrino, acercarse al arbolito, y ver los regalos, y ver su sonrisa, creo que vale la pena. Y neta, me súper mega caga los niños, hijos de esos niños, que llegan y por hijos de van y le dicen a los otros niños que los Reyes no existen. Neta, si yo llego a ver un día en la calle o llego a escuchar eso, no sé cuál sería mi reacción. Ok, no, perdón. Así que, aprendamos con puntitos. Él es Melchor, él es Gaspar, y él es Baltasar. El día de Reyes para nosotros ya no significan regalos. No, ya no son regalos. Ahora es una rosca que, de hecho, tienes que hacer trampa para que no se toque el monito o estarle calculando más o menos en dónde cortar el pan. La verdad, a mí siempre me tocaba, pero nunca hacía ni los tamales ni el atole para el 2 de sobrero el día de la cantelaria. Siempre los hacía mi mamá. Mami, te amo. Bueno, a mí solo me queda desearles un feliz inicio de año. Mucha suerte a los que ya se les acaban sus vacaciones y también un feliz inicio de semana. Espero que es todo. Yo me voy, me retiro, los veo en el próximo martes. Bye. 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 ¡Gracias!